La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas otorgó en el año de 1956 el Ariel de Oro como Mejor Película a Robinson Crusoe. Su director Luis Buñuel obtuvo también el Ariel de Plata por Mejor Director y Mejor Adaptación Cinematográfica. El actor Jaime Fernández fue premiado por su trabajo como Mejor Coactuación Masculina y el escenógrafo Edward Fitzgerald en la categoría correspondiente. La película está basada en la popular novela del escritor inglés del siglo XVIII, Daniel Defoe, que mereció muchas adaptaciones cinematográficas a lo largo de la historia del cine, pero indudablemente que la de Luis Buñuel es una de las más importantes. Robinson Crusoe de Luis Buñuel Mejor Película de 1956 por Cine Mexicana Nuestro Cine